Ahí está. ¿Qué tal el día de hoy? Venimos a pescar aquí con Don Lorenzo, con Paco y con Don Hugo. Vamos a ver qué tal la pesca del día de hoy. Ahí mi jefe, ¿cuántas vueltas? Una, dos, tres, cuatro y fuga. Hasta allá. 20 metros, Lorenzo. Parece que pegó uno. Ahí está. Excelente, ejemplar de cuatete. Y así fueron saliendo uno a uno los peces. Y también nos enseñaron cómo se manejan al momento de sacarlos. A ver, le agarró porque hizo el tostino, de poquito así. Llegó la hora de preparar la carnada. Un maroncito. Es el que le gusta a Paco. Y como se agarró, ahí está. El doble en suelo. Y aquí se viene a engañar. Y este tiene que cruzar, que no se caiga. Después de un rato, Don Lorenzo y Don Hugo ya llevaban varios pescados en el morral. Llegó la hora de sacar la atarraya. Don Lorenzo, ¿cuál es la técnica, Don Lorenzo? A ver, explíquenos. Agarra la mitad de la atarraya, mira. Sí. Se reparte, se agarra. Una mano agarras dos partes de la atarraya. Y ya te acumulas para lanzarla. Van a hacer un excelente tiro, Lorenzo. Vamos a ver qué tal. Aquí viene Don Lorenzo ya con la pesca del siglo. A ver qué tiene aquí Don Lorenzo. Aquí están los peces. Se han sacado. Vamos a sacar acá el atarrayazo que le acabo de ver hace unos momentos. Es de esas mojarras, señores. Mojarrón. Chulada de mojarras, miren nada más. Lo de mi mano. Más. Una mojarrita de kilo. Te va a mover, te va a echar arena de cara. Así finaliza la pesca del día de hoy, mis paisanos. Son unos grandes pescadules. No te olvides, sígueme. Aquí en Instagram, comenta y deja tu like. Saludos. Chulada de mojarras.